¿Qué es el concepto de zapatilla? ¿Qué es el concepto de zapatilla? Suela, suela continua, sin ninguna pieza plástica a la vista que pudiese resbalar, novedad, Ice Lock, esto es un material que aunque fue en principio desarrollado para sustituir entre comillas a los crampones en hielo, es fibra y vidrio realmente, también ha demostrado un mejor agarre en nieve, en piedra húmeda, que es el talón de Aquiles de prácticamente todas las zapatillas de montaña y además es más durable, en los puntos de subida y de bajada, en el perímetro que es lo que más se utiliza, goma caucho de bastante buena duración y como ya innovó en su día Raylight, se puede resolar, puedes comprar la suela suelta y que te lo haga algún resolador de pies de gato, puede ser, lo puede hacer Raylight también, pieza de estabilidad que además sirve para enganchar una pequeña pieza de plástico para nieve y para arena, que le aporta estabilidad, los ganchitos, los ojales para llevar polainas, para que no se te meta el barro, la nieve y demás, en un nuevo material, este material se llama Ipalón, es un material con el que se hacen las Zodiac, entre comillas, es una marca comercial, todas las costuras dobles, cero problemas ya de que se pueda descocer nada, perímetro bien reforzado, materiales mucho más resistentes, todo doble costura, mucho más serio, rejilla más transpirable, esta fue una queja de España, porque no todo el mundo corre en los Alpes ni a esas temperaturas, entonces mucho más abierta y con menos almohadillado, digamos, para que sea más transpirable, más flexible, un poquito más reactiva, también esto es un poquito más fino todo, para que sea un poquito menos, se acusaba de un poquito calurosa, el talón ajusta un poquito mejor, que a veces perdía un poquito el talón, había gente que se le escapaba, luego la clásica, bueno, clásica en novedad de Raylight, que aunque era de la 001, mantenemos el sistema que podemos cambiar la amortiguación, hay tres tipos, más reactiva, más amortiguada, y es tan sencillo como ponerlo, no tiene ningún sistema mecánico ni nada, no se sale y no hay problema. Y yo creo que más o menos todo, es una zapatilla reforzada, de montaña, una zapatilla seria, que no va a remolque de nadie, con varias innovaciones registradas, y tenemos confianza en que el mercado responda y se aprecie. Empezamos a tener clientes y gente contenta que ya la está esperando, pero bueno, somos nuevos en esto y hay que ganarse a la gente, poquito a poco. Gracias.